Y yo sé que se merece, vámonos a Cruz de Madera Ok pues compa, la pelayo, salen pues de mano, con eso se dice Nuevos de Sinaloa mi compa Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido, cuando ella me muere Yo no quiero nunca, es que valgan millones Lo único que quiero es, que canten canciones Que haya una fiesta, la barra de un pobre Yo no quiero llantas, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es salir a mi dolor Uno se le mata, por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero es salir a mi dolor Lo único que quiero es salir a mi dolor Quien es tu esquina, de mi sepultura Agua bendita, carga en tequila Yo no quiero llantas, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es salir a mi dolor Lo único que quiero es salir a mi dolor Por la salenata, por la madrugada Ok, ahí quedó pues, cruz de madera